Ya vimos de lo que son capaces de esta hora de picarle, ¿puedo decir? Bueno, digo, esta notable compañía de actores. Y bueno, pues ahora vamos a conocerlos un poquito más a fondo. Empecemos con Olga, la secre de la que tienes que cuidarte. Elena Lizárraga. Como todo pato, este animal es de dos patas. Es un chico reality que se ha convertido en un buscador de grandes problemas. Bueno, ¿qué digo? De grandes talentos. Como pato, José Carlos Farrera. El mayor Grajales puede convertirse en un problema mayor. Grajales es chavo. El hijo es un enigma del psicoanálisis. Es un terapeuta que urgentemente necesita terapia. Y él es el gran actor Javier Mar. Simón es un chavo un poquito de su cara que está buscando ubicarse en este mundo. O en cualquier otro, ¿verdad? En donde el acerto no es perfecto. Simona es interpretada por Gairén Chávez. Pau es la mejor amiga de Simona. O sea, su peor enemiga. Y Pau está enamorada de Bruno. Como quien dice, Pau es una pesadilla para todos. Pau es interpretada por Carla Farfán. Por último tenemos a Tino. Que si no, no es una verdadera contradicción. Porque por más que le dirá a Leslie, no me pasa a la tina, ¿verdad? Pero es un muchacho muy noble que se va a acabar rompiendo más de un corazoncito. Como Tino, ¡algo guerra! Como si no, el corazón de este amor de muchacha se ganará el cielo. Pero también se ganará un suegro de muy pocas pulgas. Esa chava es Leslie y es interpretada por Jessica Decote. Santi es un muchacho adorable. Con un caso grave de amor a primera vista por nuestra protagonista infantil. Santi es Emilio Beltrán. Cuando se trata de decir la verdad, Lucy no tiene pelos en la lengua. Y cuando se trata de decir mentiras, bueno, menos. A esta pequeña no te la quieres topar en tu camino. Valentina de los Cobos interpreta a Lucy. A continuación con usted es una chica que va a dominar al mundo de los realities de la próxima década. ¡Aplausos a Marayaki! Aunque en su pueblo la conoce mejor como Pedro. Pero lo que viene es Cachita Machío. Tadeo es holgazar, pícaro, descarado, mentiroso, mantenido, desobligado. Bueno, fuera de eso tiene grandes cualidades. Lástima que su esposa no lo sabe apreciar en toda su grandeza. Como Tadeo, Agustín Arana. Aquí somos un paréntesis para advertir a la comunidad. Y si ven a esta persona, llamen al 911 y corran. Ella es Amanda o Maribel o como se llame. Agárrense las carteras y agárrenlo a sus maridos porque ahí viene Raquel Garza. A este mi rey que viene, todas se lo quieren llevar envuelto para regalo. Y aparte de guapo, es la pura buena onda. Pero ¿qué razón? Va hecho la mocha y está a punto de estrellarse contra su suegro. Él es Bruno y es interpretado por Polo Morín. El Brian es uno de esos espectáculos que enamoran a todas. Pero no se enamora de ninguna, ¿verdad? Pero cuidado porque a todo guajolote le llega su noche buena. Como Brian, Ricardo Margalero. Nicole es una pequeña gigante. El alma de nuestra historia es la chispa que prende todos los corazones. Así que vamos a necesitar un papá urgente que venga a apagar el fuego. Nicole es Ana Paula Martínez. Ahora sí, saquen el insecticida porque ahí viene Amaranta, la araña más venenosa de este. Hermosa, pero venenosa. Capaz de cualquier cosa para quedarse con el dinero. Amaranta no vende a su madre porque no la tiene. Y ella es Rosa Nanájera. La madre de Vicky, nuestro protagonista, es poseedora del gran corazón y también de un gran rodillo de cocina para hornear panes o hacer justicia cuando se la juegan o cuando está de mal humor porque se le cruzó un gato negro o se le rompió un espejo. Porque eso sí, Marbella tiene la pésima suerte de ser supersticiosa y ella es encarnada por la primera actriz, María Marcela. La nena, abuela de Nicole y madre de nuestro protagonista, es una abuela problema, digamos. Es apostadora, empedernida, fiestera, enamorada y será un verdadero torbellino de emociones para nuestros personajes. Pero también un apoyo incondicional gracias a su enorme corazón. La nena es la primera actriz, Nubia Marti. Marcelo es el gran antagomista de nuestra historia. Pero es un villano de carne y hueso cuya obsesión por Marisa lo llevará a extremos que rayan en la locura. Marcelo es inteligente, calculador y tiene un corazón lleno de amargura. Hola, Marcelo es interpretado por Fernando Alonso. Jenny es una mujer sencilla y de buenos sentimientos, enamorada de su novio de toda la vida. Nuestro protagonista lo ama tan intensamente que por momentos lo ahoga. Y ella se ahoga con él. Jenny deberá cruzar un camino doloroso para entender que los celos solo llevan al desamor y que no puedes poseer a la persona que amas. Jenny es interpretada por la hermosa Gretel Valdés. Y en la otra esquina, Florenza, la mujer de Padeo. Florenza trae en la cajuela del auto los papeles del divorcio por lo que se ofrezca. Se le ha metido en la cabeza la ridícula idea de hacer de su esposo un nombre intachable. De ahí que Lorenza, además de ser el nombre del personaje, sea al mismo tiempo la definición del mismo. Y Lorenza es interpretada por Chantal Andere. Ezequiel es el prefecto de la escuela, papá de Jenny, Lesslie y Brian. Entre los víos amorosos de sus hijos y los problemas de la escuela, el hombre no está loco de milagro. Pero las dos mujeres que pelean por su amor se las van a arreglar para ponerle remedio a su cordura. Ezequiel es interpretado por el primer actor, Arturo Peniche. Ahora les quiero presentar a Miki, el operador de transporte escolar. Él va por la vida en cuatro ruedas, impulsado por un corazón de niño a ocho cilindros. Recargado y turbo. Se volverá el papá platónico de Nicole y al mismo tiempo conquistará, sin proponérselo, el corazón de nuestra protagonista. Así es, Miki. Se va a debatir entre serle fiel a la novia que tiene de toda la vida o bien a sus propios sentimientos. Atrapado entre el deber y sus sentimientos, Miki deberá andar un camino lleno de baches antes de encontrar el verdadero amor. Con ustedes, Andrés Palacios. Y bueno, ahora déjenme tomar un respirito, porque llegamos al momento de estar... Tú toma el respiro, te quitó el respiro la sonrisa de Andrés, ¿verdad? Qué ángel tiene. Bueno, tú respira. Mira, nuestra protagonista, permítanme hablarles de Marisa, una mujer de hoy, una madre soltera que trabaja en una corredora de bienes raíces para sostener a su hija de nueve años y a su madre. Marisa es una profesionista exitosa, luchona, pero que ha descuidado el amor por entregarse a su carrera y a su familia. Y hoy se siente un poco sola. El gran amor por su hija Nicole la llevará a sobreprotegerla y a cometer errores de los que aprenderá grandes lecciones. En su camino, Marisa se va a encontrar súbitamente con dos amores opuestos. Miki, el hombre que su corazón desea, y Marcelo, que es su jefe y padre de su hija, quien pretende hacer con ella una nueva vida. Marisa se verá en la disyuntiva de elegir entre lo que su alma pide y lo que su deber le impone, el amor o la familia. ¿O acaso caben las dos cosas en el mismo corazón? Con ustedes, la protagonista de nuestra novela, en el papel de Marisa, Ariadne Díaz. ¡Qué padre elenco! ¡Aplausos para todos! ¡Aplausos para todos ellos! Es un buen encaso. Pero antes de este tema, me gustaría presentarles a uno de los pilares de esta producción. Un hombre talentoso, trabajador, un verdadero apasionado de la televisión, que está en todo. Parece que tiene ojos en la locación, pero en el foro, pero en todos lados. En todos lados, es innovador, es un profesional, estudia, le echa ganas. En todos los sentidos, es un ejemplo a seguir. Y estamos hablando, y perdón que lo diga así, de mi querido jefe y compadre en la vida, Marco Vinicio López de Zatarain. ¡Aplausos! ¡Me quiero! ¡Qué bonita presentación, me agradezco! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Y para que lo diga, aquí venía la pirotecnia. No, y siempre he imaginado esta empresa como si fuera un ferrocarril, un tren, que lleva un solo destino y muchos vagones. Y en esos vagones va vestuario, escenografía, jurídico, producción, actores. En fin, toda la empresa, de hecho, va con ese destino al mismo lugar y con muchos personajes adentro. Y con muchos personajes adentro, personajes que deberían tener cada uno una historia, un reportaje. porque sin ellos, porque sin ellos, de verdad, no tendría el buen fin. Y ese ferrocarril tiene una locomotora. Y esa locomotora está llena de sabiduría, de conocimiento, de paciencia, de vibra, de armonía. Y esa locomotora es la que lleva a todo este tren. Y ese tren, tenías que ser tu, Mapat. que acaba de cumplir años pido dar un aplauso con esa presentación ya hasta me quiero ir gracias muchas gracias bueno muchas gracias Andrea muchas gracias Alexis padrinos de lujo sin lugar a dudas les pido un aplauso gracias a ti muchas gracias muchas gracias antes que nada le quiero agradecer a la prensa como siempre porque porque nos apoyan siempre porque están ahí siempre y y muchas veces con cariño y luego nos espían y luego nos toman fotos y luego se asoman por una ventana y y saben todo de nosotros y se les agradece muchísimo sobre todo su presencia esta noche aquí y su apoyo de siempre agradezco por supuesto al señor Azcárra al señor Isaac Ligu señor Patricio Wills es un honor que esta noche nos acompañe aquí bienvenido a esta nuestra empresa un aplauso para él y a toda su banda no me suena todo pero lo saben que ahí están con nosotros muchas gracias a todos ustedes a Jerry López Gallo Gerardo muchas gracias por venir muchas gracias por tu apoyo muchas gracias de verdad Marito San Martín no se si anda por ahí pero le quiero agradecer porque pues él es jefe de prensa y él nos ayuda a que se arme todo este borujo y señor Max Arteaga al señor Eduardo Montalvo al ingeniero Elías Rodríguez a Genaro Mejía y su equipo de Rojo Gómez a Lalo Palacios que le damos mucha 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 nata toda la vida pero siempre nos ayuda y siempre nos apoya le voy pasando las tarjetas pues está agacho que las tire señor Martín Rivas no se si anda por ahí pero bien importante pues es el de Lala hay que quedar bien hay que agradecer el señor Eduardo Sepúlveda por supuesto Tito Cárdenas le ha dado una paliza con la música que ni se imaginan su apoyo con cariño de siempre Alejandro Aguilera y Carlos Ávila que nos programan y están muy pendientes de nosotros Mauricio Carrati que anda por ahí con Ale Lugo y el Erika Andrew Liliana Tristán Dani Gutiérrez y Alexis Sandoval puro creativo grandote maravilloso responsables de nuestros promocionales que espero que ustedes los hayan visto y la verdad les quedaron preciosos le quedó precioso a Juan Fico Sánchez gracias chicos por estar aquí como siempre como siempre muchas gracias Alejandro Benítez no se si anda por aquí porque ese logo es malo y no viene pero viene Juan Antonio no más faltaba que no muchas gracias por estar aquí le quiero agradecer a todos mis amigos productores que me acompañan esta noche aquí gracias amigos gracias porque me siento muy apoyada de tenerlos aquí y por supuesto le quiero agradecer a mi equipo de producción no es por presumir no quiero que se enojen mis amigos productores pero sin lugar a dudas el mejor sin lugar a dudas pido un aplauso para ese equipo de producción el regalo amoroso que primerísima son mi todo muchas gracias a mis amigos que me acompañan gracias amigos por estar aquí gracias amiguitas gracias a toda la familia que anda por aquí y a mi familia que por ahí anda mi mamá gracias mami gracias brother gracias por estar como siempre aquí con nosotros quiero darle un agradecimiento de verdad desde el fondo de mi corazón a Marquín es mi todo ya lo dije es mi todo es grande es divertido es entregado es apasionado es mis oídos mis ojos mi todo y vuelvo a pedir un aplauso para él por supuesto pues le agradezco a Dios antes que todo el que estamos aquí el que tenemos salud el que tenemos trabajo el que estamos unidos el que pertenecemos a esta maravillosa empresa llamada Televisa y ahí vamos para adelante faltaba más somos grandes somos número uno no se nos olvide para adelante Televisa un aplauso a mi empresa por favor no es simple les voy a pedir gracias señores directores escritores maravillosos todos gracias por su entrega y antes que otra cosa suceda pues si le pido a todos mis muchachos a mi elenco maravilloso divertido profesional entregado cada uno aplazando a su personaje que más le puedo pedir a la vida si cuento con todos ellos no saben que cosa delenco que se ha formado aquí aquí están mis pequeños son grandototes monstruosos guapos pónganse los guapos aquí cerca para que salgan en la foto señores de la prensa son todos suyos para que hagan sus entrevistas para que les tomen sus fotos sígansela pasando padre hoy les invitamos pizza palomitas para aprender la tele para ver nuestra novela a partir de lunes doce a las ocho y media de la noche por las estrellas por donde más por donde más vamos a aprender la tele gracias señores gracias a todos buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.